Bueno, ahorita le vamos a hacer la entrega a Jeffrey de un regalito de Navidad, navideño. Ay, Dios mío, gracias, papá. Y el otro también. Denle un beso a la abuelita, feliz Navidad, dígale, aunque ya atrasado. Gracias, papá, gracias. Y otro, ay, Dios mío, gracias, papá. ¿Eso es el de la nena? No, el suyo también. Es que el nene traía los tres y ella le da uno para traerlo. Gracias, muchas gracias. Y esto también. Y esto también, aquí le trajimos algo. Ay, Dios mío. Eso está bien. Me huele de nada. Sí, esas son manzanas criollas de allá. Son las que se dan allá. Las otras que venden en la nueva son bien grandes, pero no huelen. No, no tienen ese olor como son, importadas. Ah, no voy a llevar una. Allá tenemos, allá tengo otras. Esas de la abuelita. Como huele, papá. Gracias, nena. Mira, nena. Muchas gracias. Vaya de nada. ¿Va a ver de este mes? ¿No? ¿Va a ver de este mes? ¿No? Ah, también hay. ¿Va a ver mi regalito? Ajá. Va a ver sus regalos, dice. Gracias. A ver, ¿qué le parece? ¿Eso también? Esas son misperos. Esas se dan allá en Tecpán. Sí. ¿Ha comido de ese, este? No. 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 Ah, son bien ricos. Hay unos que son bien dulces y otros que son como acidito y dulce. Ajá. ¿Pero tiene sabor de qué? ¿De manzana? Mmm, no. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Espérate, espérate. Mira qué bonito le queda a la abuelita, ¿ves? Sí, bien bonito. Mira. A mí así me gustan. Ah. Sí, así, así. Que sean, acuchillados, ¿le dice, mamá? Acuchillados, así atrasados. Ajá. Igual que este. Ah, sí, ese que carga, sí, ese así. Ajá, igual. Igual tamaño. También, ¿verdad? Sí, mire. Sí, porque dicen que solo de ese tamaño hay. Acá. Anda, ve a la nena. A mí, ve a la nena. Todavía no se vayan a ir. Ah, la puerta está cerrada. Ajá, sí, está igual. Igual. Del mismo tamaño. Está bien bonito, gracias. Ajá. Igual. ¿Ya ves? De nada. Ay, no. Sí, los colores bien bonitos también. Me muñece. Espérate, papi. Ay, otro. Ay, otro. Este lo vamos a poner. Ay, sí, qué chulo. Miren. ¿Está chulo? Sí. Sí. Es precioso. Ay, no. Espérate, mi amor, espérate. Ay, no. No me lo esperaba yo. Sí, están bien bonitos. Sí. Me gustaron. Los colores están bien bonitos. Ay, no me lo esperaba así. Este yo miro que es un poquito más pequeño. Sí. ¿De verdad? Yo miro que sí. Ah, de... ¿De verdad? Sí, es un poquito. Está bien. Sí, está un poquito más pequeño. Pero sí son así como le gusta. Este a usted no le gusta con muchas así chibolitas y todo eso. ¿Verdad? Mucho brillante. No. Sí, así. ¿Viste que tiene su adelantar? Sí, pero también no tiene demasiado. Ajá. Hay uno que todo casi lleno. Eso sí. Como pesa. Ajá. Yo, este, ¿sabes lo que me estuve buscando? No. No encontré. No. No. No había de esta clase. Solo había de otro. Y... Dice que... Bueno, es... ¿Cómo te crees? No, es así. Travesar, no pides así. Recto. O... Ah, sí. Sí, por un lado. Ah. Y tiene mucho... De esto, mire. De acá. Mucha chibolita. Pero bastante tiene. Y como pesa. Como pesa. Pues así. Así que bonito. Vean mucho los colores. Sí, está bien bonito. Es que hay que fueran diferente color. ¿De esos colores no tiene, sí? Este... Igual, igual, no. Es que se ven casi igual, pero ya al compararlos no es igual, ¿verdad? No, igual. Ajá. Como esto, como que sí parece. Como que fuera igual, pero no. No, no, no. Tiene más rosado este y este más como celeste o verde. Ay, saber, pero se ve diferente. Sí. Pero bien bonitos los colores. Y hay otros como que fueran de otro corte, pero más grueso. Como pesan, fíjese. Son unos como negros. No sé cómo se miran los delantares. Sí. Delantares hay un montón. Pero es diferente. Sí. Pesa mucho. Y no. Mucho brillante y todo eso. Sí, mucho brillante, ajá. En cambio, eso no brillan tanto. ¿Ese no es? Sí, ese tiene más poco. Ajá, menos. Así mejor, así le gusta también. Ajá. Así como eso no tiene mucho color. Sí, solo en la orilla y enfrente nada más. Sí, son bien bonitos. Cuidado, nena. Ajá. Gracias, Nani. Vaya, ahí. Te trae. Ya los dos bonitos. Ay, gracias. Feliz Navidad, aunque no estuvimos aquí, pero allá venimos. Sí, gracias, Nani, qué bonito. Bueno, el año nuevo sí nos vamos a pasar acá. Sí. Lo pasaron con su mamá. Sí, pasamos el 24 allá con mi mamá y ahora, ¿qué, mi amor? ¿Cómo lo ponen en salud? Tu mamá también se pone triste si no lo pasa allá. Sí. Sí, también ella ahorita no va a estar allá en la casa. No, se va a ir por donde Lady. Y como allá está Lady, Rosita, entonces las va a ir, las va a ir a visitar. Rosita va a llegar a traerla y se van para allá, para donde Lady. Ahí la van a estar. Sí, allá van a pasar el año nuevo. Ajá. Pues está bueno. Sí, porque uno también se aburre estar en la casa. Dijo, mi mamá, mejor voy a ir a visitarla. Ella se va a ir a pasear. Porque como para el 24 sí no salió, entonces ahorita sí quiere ir a visitarla. Entonces ahí estamos, ahí le trajimos algo, entonces. A mí se le costó en mi yaguita. Ajá, sí, porque yo veo que sé cómo le gusta eso. A mí me gusta mucho la yaguita. Y aquí casi no venden, ¿verdad? Cuesta que traigan. No, cuesta. Cuesta que se consigue. A mí se lo voy a... Me voy a coser para el almuerzo. Sí, para el almuerzo. Ah, bueno. Me puse los frijoles. Ah, bueno. Me puse los frijoles y ahora lo voy a acompañar con hierba. Ajá. Ah, está bueno. Muchas gracias, mamita. Vaya de nada. La fruta. La fruta. Sí, yo traté de traer algo que coma usted y que use. Porque los adelantares sí los va a gustar. Sí, porque usted todo el día se lo pasa. Aunque para salir igual le gusta adelantar, ¿verdad? Sí, usted. Ya se acostumbró así. Porque yo he visto que hay señoras que para salir no usan adelantar. Solo en la casa. Yo sí saben que será que no me gusta andar sin adelantar. Ah, ya se acostumbró. Ajá. Me voy así, siento yo que me haces avanzar. ¿Qué había con el adelantar? Ya se siente mejor. Sí, me siento mejor. Ah, bueno, entonces... Todo acostumbra. Sí, uno se acostumbra a todo. Igual porque si se pone vestido no quiere usted. No se acostumbra. Siente que anda sin nadie. ¿De veras? Se siente raro, ¿verdad? Con vestido siento yo que no puedo caminar. Ay, de veras, se acostumbra uno de veras. Todo es parte de acostumbrarse. Igual yo, una vez me puse corta, pero yo siento que, ay, que ando maniada. Ah, eso es cierto. A mí me puse que no puede caminar también. Sí, siente que anda maniada. Ok. Eso es que todo... Todo se acostumbra a uno. Sí, es cierto. Ajá, se acostumbra. Cuando se pone otra cosa ya no se siente bien. Uno mire bonito. A otra persona, sí, sí es cierto. No se siente bien. Ya al ponérselo uno ya cambia la cosa, ya no es lo mismo. Ah, sí. Sí, es cierto. Ah, pues sí. Muchas gracias. Vaya, de nada. Siempre. Le gustaron. Eso es lo bueno, que le guste. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Bendiciones ahí a todas las personas que nos van a ver. Y pues, feliz Navidad a usted y a todas las personas que... Que ya nos... Que nos dieron, nos van a ver. Todas las personas que ven los videos, ¿verdad? Ajá. Feliz Navidad y... Y ahorita feliz Año Nuevo, que es lo que viene. Ya, ya poquito falta. Entonces nos vemos hasta. Gracias a Dios, ¿verdad? Que uno está con la salud ya. Eso es lo bueno. Sí. Uno a ver, uno quiere nada. De veras, aunque haya fiesta, haya lo que haya. Uno no quiere nada. Eso es cierto. Sí, mi amor se fue allá con el primito. Es que buscando al nene está. Déle un abrazo a ella. Feliz Navidad, man. Déle un abrazo. A ella no le conoce. Ajá, pero ella solo le dejó el regalo ahí. Una teta. ¿Ah? Una teta. ¿Qué dice? La bicicleta. Ah. Ah, una vuelta. Ah, una vuelta. Una vuelta. Solo va a ir a dar una vuelta. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Y qué bueno que le haya gustado el regalo. Sí, gracias. Qué muy bonita. Bueno, entonces. Adiós, Día Gina. Adiós. Adiós. Adiós.